¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Les comentaré que hoy en la mañana temprano amaneció la zona metropolitana con un problema bastante serio en cuanto a la calidad del aire debido a que los vientos predominantes, no los vientos que se encuentran muy cercanas a la superficie de la tierra, o sea a unos pocos metros, sino a una altura mayor alrededor de un kilómetro o más, son del oeste y por lo tanto han traído gran parte de la polución que se desprende del incendio del bosque de la primavera hacia una zona del área metropolitana. Pero veamos la imagen del satélite que nos muestra la situación atmosférica que tenemos en este momento. El tiempo bastante estable en gran parte de la república, no así en Los Ángeles que se está aproximando un sistema frontal hacia California y eso va a dar alguna lluvia el día de hoy, también el día de mañana. Pero veamos un acercamiento aquí en nuestra zona para explicarles lo que está sucediendo. Del oeste están llegando vientos que trasladan, se trasladan hacia el interior. Aquí ustedes pueden ver perfectamente cómo se mueven las nubes hacia el interior y prácticamente este viento cruza sobre el incendio forestal y por lo tanto lleva toda la polución hacia algunas áreas de la zona metropolitana, como por ejemplo esta mañana. Así veíamos la zona metropolitana. Esta mañana bastante temprano veíamos esta cobertura en gran parte del área metropolitana, donde se aprecia la turbidez que tiene la atmósfera producto de la polución que se desprendía del incendio forestal. Pero veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana, 32, 33 grados por la tarde, 16, 17 grados en el amanecer de mañana y tendremos alguna nubosidad en horas de la tarde. En Lagos de Moreno, 32 en la tarde, 14 en el amanecer. En Colotrán, otro tanto, calor en la tarde, 33, 34 grados, 13 grados en el amanecer del día de mañana. Para la zona sur, Ciudad Guzmán, igualmente la temperatura bastante elevada por la tarde, 34 grados, 13 en el amanecer. Y en Puerto Vallarta, 28 en la tarde, 20 en el amanecer de mañana y también con algo de nubosidad, sobre todo en la tarde. En Los Ángeles habrá combinación de nubes, sol y lluvias. Lluvias sobre todo, chubascos en horas de la tarde, 69 grados Fahrenheit, 55 mañana al amanecer. Y los próximos tres días, aquí en la zona metropolitana, pues el tiempo va a cambiar poco, con temperaturas bastante cálidas por la tarde, en el orden de los 32, 33 grados, 17, 16 grados, 18 grados en algunas ocasiones, sobre todo el sábado en horas del amanecer. Y para Los Ángeles tendremos algo de lluvias, mañana también chubascos, sobre todo en la tarde, 63 grados Fahrenheit, 53 amaneciendo. Y el viernes estará alrededor de 67 grados la temperatura con el cielo nublado, pero ya mejorará el tiempo para el sábado, que aumentarán las temperaturas, llegarán a los 74 grados por la tarde, 56 en el amanecer y estará bastante soleado. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.